Este es el albergue en Cabo Blanco, en Lepanto de Jicaral. Aquí hay 68 personas que perdieron todo tras haberse desbordado el río Cabo Blanco. El albergue está integrado por 68 personas, 21 familias de acá, todos de Cabo Blanco. La mayoría de todos fuimos afectados severamente con la inundación. Fueron dos inundaciones, una el día miércoles y otra el día jueves. Pero más adentro está la comunidad La Esperanza. Luz tuvimos como dos días ahí sin luz. ¿Hasta hoy pudieron salir? Hasta hoy sí. ¿Y hoy salió a trabajar? Sí, andaba trajando, pero ahí no pudimos ni trajar tampoco, porque ahí no pude. ¿Este fue el puente que se cayó? Este es el puente. Sí, aquí es el puente. Ahora les hicieron este paso nada más, como para, me decía, como para personas, las bicicletas, algunas motos, porque es riesgoso que pasen los vehículos así, ¿verdad? Sí, es riesgoso, sí, claro, sí, es muy riesgoso que puedan pasar los vehículos así. Nosotros para recibir agua tuvimos que hacer ese paso de esa, de esa, sí. ¿Ese lo hicieron ustedes? Eso lo hicimos nosotros para poder pasar, porque llegaban a dejar agua aquí los vehículos y nosotros ya no pudimos pasar ahí, porque todo eso se lavó. Aquí viven al menos 160 personas que se encontraban incomunicadas. Igual a nosotros nos ha afectado cantidades, porque nos quedamos sin puente, no tenemos una gota de agua ahorita, las casitas, las bajeras están totalmente, ahorita las están habilitando, las están lavando y todo, pero se llenaron de tierra hasta la mitad de la casa, hubieron pérdidas. Así fue como quedó la casa de la mamá de doña María, quien afortunadamente no se encontraba la semana pasada cuando comenzó a llover, ahora deben de restaurar la casa lo más pronto para traer de nuevo a la señora, que además usa silla de ruedas. Sí, ya hacía casi una semana la habían sacado porque ya había comenzado a llover con mucha, con mucha furia, ¿verdad? Entonces la llevaron donde una hermana que vive en Miramar y la casita estaba deshabitada ese día, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y ella dónde se encuentra ahora? Ahora está en Miramar, donde una hermana que está allá. ¿Estás tratando de limpiar un poco la vida? Tratando de limpiar porque hay que volverla a traer, porque mi hermana no está ya en la condición de ella tenerla y estamos en esta situación tan terrible. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene 13 albergues habilitados con 528 personas debido a las lluvias de la semana pasada. Daños generados por las lluvias de esa semana se cuantifican por al menos 8.773 millones de colones en todas las zonas afectadas. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene 13 albergues habilitados con 152 millones de colones en todas las zonas afectadas. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene 13 albergues habilitados con 152 millones de colones en todas las zonas afectadas.